Esta entrevista quedó increíble, vengan a verla. Dos perros pueden matar a un león. Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, Emilio Contreras. ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien, aquí feliz, contento de estar con ustedes otra vez. Ay, qué bueno, nosotros también estamos muy felices de tenerte en este capítulo. Un capítulo que nos habla acerca de las familias que se integran por integrantes que no son de la misma familia, pero de repente tú tienes un papel muy importante. Sí, bueno. Platícanos, Alfredo. Mi personaje es Alfredo y desgraciadamente es un chavo que agarró un rumbo medio turbio en su vida. Exacto. Y la causa de esto es porque es un chavo que vive solo, se ve que ha estado solo toda su vida y pues desgraciadamente le ha hecho falta el cariño, el calor que te fueron a ofrecer los padres, que pues él no tuvo la oportunidad, entonces empieza a ir por las drogas, a vender drogas, a molestar a los niños de su escuela, a creerse más, a ser prepotente y superior y pues para ganar ese cariño o atención más bien. Atención, atención, yo creo, porque por ejemplo vive solo, es mantenido por los padres, pero de repente hay algunos papás que piensan como de que, ok, les voy a dar dinero, no le va a faltar nada, es viva como un rey, ¿por qué necesitaría más? Pero en realidad lo que necesitan los chavos, familia del dicho, es atención, es estar al pendiente de ellos y de repente esto podría ser como hasta rebeldía, ¿no? El hecho de hasta utilizar a las personas, en este caso a Rosa, para que hagan lo que tú quieras en pro, en nombre del amor, es que es una persona que está lastimada. Sí, sí, mira, Alfredo desgraciadamente fue una mala influencia para Rosa y es la que la llevó a hacer cosas que ella ni siquiera quería, con tal de que ella dijera como ¿sabes qué? Alfredo sí me quiere. Cuando en realidad, no, Alfredo, siento que agarro a Rosa más como un plus de soy el chavo cool de mi escuela, no me falta nada, pero necesito una novia guapa, que es igual que yo y pues no le importan ni los sentimientos ni nada, sino la quiere para vender, ¿no? Podríamos decir. Exacto, oye, pero a ver, obviamente está mal, familia del dicho, pero ¿crees que esto tenga que ver con que sus papás no le enseñan realmente a tratar a la gente con cariño? O sea, no puedes dar amor si no sabes cómo se siente, ¿no? Exactamente, como lo dijimos, Alfredo desgraciadamente le tocó que sus papás no estuvieran con él, entonces siento que él no sabe qué es sentirse querido o qué es querer o ni siquiera le interesa, ¿no? podríamos decir, porque pues a él no se le enseñó y si no sabe, pues no tiene el mínimo interés en mostrarlo ni querer a nadie. Uy, chale, familia del dicho, es que a veces darle dinero a los chavos no es suficiente, es necesario la atención, es necesario estar al pendiente, ¿cómo estás? ¿qué necesitas? No solamente, aquí está tu semana, tu mensualidad y arreglateles, exactamente, ¿sabes? Hay que ponerle mucha atención a los chavos. Muchísimo. Muchas gracias por estar aquí. No, a ti, Pepe, una vez más. Un personaje, familia del dicho, pues muy interesante, muy necesario, que va a ser de las suyas, ya quiero verlo. Sí, no, emocionado, emocionadísimo estoy. Siempre interpretar al malo es como... Sí, le agrega esa chispita. Esta chispita, pues muchas gracias, Emilio, por estar aquí. A ti, Pepe, muchas gracias. Familia del dicho, gracias por ver este capítulo, los queremos, los amamos, los adoramos y les agradecemos el estar con nosotros en el café más famoso de México.